Hola, soy Fuzz y en este vídeo te voy a enseñar cómo hacer un texto centrado de la manera más práctica así que simplemente vamos a crear una nueva carpeta se va a llamar texto centrado sub-tutorial de esta manera lo que voy a hacer es de que aquí voy a abrirla con mi editor de código, en mi caso voy a usar Atom si no sabes qué es Atom o cómo instalarlo, te recomiendo ver mi vídeo acerca de Atom muy bien, ya me ha abierto Atom, lo único que tengo que hacer es arrastrarlo y al arrastrarlo se me va a abrir en mi editor de código voy a hacerlo de nuevo porque parece que no ha pasado nada ahora sí, se me ha abierto mi editor de código voy a cerrar esta pestaña que por lo general me abre Atom y voy a crear un index.html dentro de este index.html voy a crear una estructura básica de html simplemente escriben html, les aparecerá para completar, presionan Enter vamos a ver, vamos a llamarlo texto centrado horizontal y verticalmente, obviamente horizontal, vertical el título es simplemente para que aparezca en la ventana arriba del navegador y en tus índices de búsquedas también aparece el título, así que es bueno colocarlo siempre entonces vamos a colocar lo que quiero que aparezca centrado, por ejemplo un h1 que se llama texto centrado o texto centrado de esta manera lo único que tengo que hacer ahora es agregarle el estilo, los estilos entonces simplemente le digo style y en esta parte lo que tengo que hacer es lo primero voy a abrirlo en mi navegador para que vayas viendo los cambios, así que voy a abrir mi navegador voy a cerrar, voy a minimizar hasta aquí voy a cerrar hasta acá muy bien, lo tengo aquí, voy a colocarlo al lado para que lo puedas ver primero que nada voy a resetear estos márgenes que tiene el propio navegador estos márgenes que tiene el propio navegador siempre son molestos por ejemplo si le damos inspeccionar perdón, clic derecho, inspeccionar y seleccionamos esta parte de aquí le damos un clic y vemos que tiene unos márgenes y un padding tiene un padding, entonces voy a quitarle tiene un margen propio entonces vamos a quitárselo a todos entonces vamos a decirle body o vamos a quitárselo a todos específicamente vamos a decirle margen margin 0 padding 0 guardo, refresco y ya está ahora lo que voy a hacer es de que voy a agregarle un background al body entonces para agregarle un fondo y que se luzca algo bien entonces vamos a ir a una página que se llama flatui colors lo he escrito mal pero me lo va a mandar igual flatui colors aquí está, también lo voy a intentar dejar en la descripción del vídeo vamos a copiar el color de qué simplemente le damos clic y ya está copiado vamos a escribir en nuestro atributo background vamos a pegarlo vamos a agregarle al punto y coma vamos a nuestro texto está, ahí tenemos el texto vamos a cambiar el color del h1 a un color blanco un color blanco de esta manera o también podrías colocar simplemente white vamos a refresco y el font size lo voy a cambiar a digamos a unos 5m refresco está un poco más grande quiero que el texto esté digamos en mayúscula entonces voy a decirle text transform uppercase guardo refresco el texto está centrado y de hecho algo más que quisiera cambiarle es la fuente entonces vamos a decirle font size o mejor dicho font vamos a cambiarle a arial guardo refresco prácticamente lo único que tengo aquí es un texto que está a la izquierda de mi navegador entonces lo que yo quiero ahorita lo principal que yo quiero es simplemente centrarlo para centrarlo simplemente le tengo que agregar una posición absoluta y dependiendo también le tengo que agregar voy a agregarle un left de 50% y también un top de 50% esto lo que hará es simplemente mover el contenido pero si vamos y refrescamos vemos que voy a aumentarlo todo el contenido está desplazado no es el centro entonces para desplazarlo simplemente vamos a agregarle una propiedad que se llama translate o vamos a agregarle perdón no es translate se llama transform otra vez pero vamos en la propiedad transform se llama translate vamos a nombrarle el 50% y el translate x es el 50% y también vamos a agregarle ahí mismo translate y también de un 50% pero esto lo que va a hacer es moverlo hacia el contenido o incluso mucho más abajo y mucho más a la derecha entonces vamos a darle lo contrario menos 50% menos 50% vamos a refrescarlo y tenemos el texto centrado pero el contenido no está centrado el texto en sí no está centrado el contenido está centrado pero el texto no entonces vamos a centrar el texto con un text align center guardamos refrescamos y ahora sí el texto está centrado de hecho si yo minimizo mi con el debugger del móvil eso funciona y siempre va a estar centrado muy bien amigos esto es lo único que se necesita por hacer un texto centrado no no no